Y luego nos dice, si algo distingue al ser humano de otras especies, es su capacidad de raciocinio. O sea, que lo que distingue al ser humano de otras especies es su raciocinio. Irónicamente, en la educación formal se enseña de todo, menos a pensar. Miren qué cosa este, ¿verdad? Es bastante, tal vez llamémosle fuerte una afirmación de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno cuando va al colegio, cuando va a la escuela? Si no es a pensar. Entonces, si el sistema educativo y la forma en que se organiza la sociedad no provoca que los individuos aprendan a usar su cerebro. Y son nuestros cerebros los que nos permiten funcionar todos los días, ¿verdad? Volvernos inteligentes, volvernos útiles, hacer descubrimientos, arreglar las cosas, transformar las cosas. Pero si no sabemos cómo se debe pensar y si no hemos aprendido a pensar, entonces somos seres humanos, digamos, carentes de la comprensión del mundo. Somos seres que reaccionan nomás a ciertos estímulos, ¿verdad? Porque, pues, bueno, no soy neurocientífico, ni psiquiatra, ni psicólogo, ¿verdad? Pero pensar acerca de cómo está distribuido el cerebro y en dónde están los estímulos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la categoría pensar, habría que preguntarnos entonces qué quiere decirnos esta frase con pensar. A ver, don Dimas Francisco Javier, del Ángel Casado y Gatica, levantó la mano, cuéntenos. Yo leía un par de sus páginas de sus libros y como que la filosofía nos obliga, ya sea que nos parezca o que no nos parezca, la filosofía, la filosofía ya está dentro de nuestro diario vivir. Pienso de esa manera, Lee, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, gracias. Bueno, a ver, barajémosla despacio. Lo que pasa que la filosofía, vamos a ir descubriendo ahora, que es una actitud también, ¿verdad? Es una forma de, digamos, de decidir vivir la vida. Porque antes de que se enteraran ustedes de qué va la filosofía y que de pronto, de veras, más de alguno, jamás lo había, digamos, escuchado o pasó y en vez de haberles dado filosofía en el bachillerato, les dieron otra cosa, ¿verdad? Y realmente nunca han tenido la experiencia de enfrentarse a un texto, de obligarse a entender algo, de descubrir, digamos, el montón de datos, de situaciones y de formas que existen y que han sido utilizadas a lo largo de miles de años para entender la realidad. Y luego desde una mirada, pues, tal vez dialéctica y también materialista e histórica, para transformarlo, ¿verdad? Entonces, a tu comentario, Dimas, era, ¿verdad? La filosofía no es una cosa que esté ahí. Tampoco es una cosa que se nos pueda meter a cucharadas, ¿verdad? A martillazos. Porque el efecto va a ser así, ¿verdad? Muchos van a poner atención en el curso, por ejemplo, y lo mismo les va a dar. Únicamente van a querer solventar la situación de los puntos. No es de su interés. En cambio, otros se van a emocionar, les va a gustar, al punto que me van a incluso criticar. Y está bien. Entonces, la filosofía, pues, si bien es cierto, por ejemplo, acá está contenida, ¿verdad? Está organizada en libros y toda la cosa, pero no es ese el lugar de la filosofía. La filosofía ocurre en el momento que el individuo pregunta, en el momento que el individuo interrumpe, interrumpe, en el momento en el que el individuo duda, ahí ocurre, ¿verdad? Entonces, para darle sentido a tu comentario, ¿verdad? Que qué bueno que ya estén avanzando en la lectura del libro. Sí, la filosofía nos obliga a pensar, pero entonces tenemos que como abrir los ojos, ¿verdad? Y por eso más adelante vamos a hablar sobre la alegoría de la caverna. Salir de esa caverna, de esa prisión, ¿verdad? Que nos limita en nuestra capacidad de ver y entender, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir conociendo que para poder acercarnos al conocimiento, necesitamos una actitud. Una actitud que permita esa situación, ¿verdad? Dice por acá siempre en la página 7. La educación formal prepara a los alumnos para responder satisfactoriamente los exámenes, pero no para resolver los problemas cotidianos que la vida presenta. Puchicape, ¿entonces a qué va uno? ¿A la universidad? Fíjense que aquí una anécdota. Yo llegué a un lugar de trabajo, ¿verdad? Pues yo desarrollo distintas actividades, ¿verdad? Y pues en este nuevo lugar de trabajo donde empecé a desempeñarme ahora un tiempo, me encontré con un, ¿cómo llamarlo? Pues hay un letrero, ¿verdad? Cerca de mi oficina. Y ese letrero dice, te pregunta, ¿verdad? Que si lo, algo así como que si lo que sabes hacer lo aprendiste en la universidad o la vida te lo enseñó, ¿verdad? Y en torno a esa idea, también incluso en redes sociales, en Facebook, en el Instagram, en el Pinterest, he visto también este tipo de pensamientos, ¿verdad? Que son muy generalistas y hay que tener cuidado, ¿verdad? Tampoco, tampoco es así de sencillo. Pero en cierta medida, el mensaje es este que estamos leyendo. Que lo que ocurre está que el sistema formal de educación, sea este primaria, secundaria, universitaria, no está provocando mentes críticas, ¿verdad? Y eso es una cosa que habría que preguntarnos. ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas conozco? Pero también entonces preguntarse o estar un poco a la expectativa de hay mucho que no sé y hay mucho que no conozco, ¿verdad? Resolver los problemas cotidianos, ¿verdad? ¿Para qué nos educamos? Ah, bueno, pues, este... ¿Para qué aprendió a leer y escribir? ¿Para qué pasó? Vamos a ver, son... Digamos que... Digamos que hizo el paquete completo, ¿verdad? Usted agarró el paquete completo. Usted agarró sus tres años de... Dos años de preescolar, sus seis años de primaria, ya van ocho, sus tres años de básico, nueve, diez, once, y digamos que usted es perito, contador, entonces doce, trece, catorce. Y digamos que repitió un año, quince, vaya. Usted pasó quince años de su vida, ¿verdad? ¿Cuál cincel y martillo? ¿Cuál lija? Dándole forma a algo en su cabeza. Lo que pasa que es como una cebolla, ¿verdad? Hay muchas capas, ¿verdad? Que si religión, que si deportes, que si música, que si videojuegos, que si la calle, que si el cigarro, que si la familia, que si las lecturas, que... ¿Verdad? O sea, somos seres integrales, ¿no? Y entonces no nos enseñan a una temprana edad la potencialidad de nuestro cerebro, porque al final es una actitud filosófica, porque eso te lleva a cuestionar, ¿verdad? Si la capa más gruesa y abundante es, por ejemplo, la de la religión, entonces va a costar mucho, ¿verdad? Ir pelándose a cebolla. Porque luchar contra los dogmas es... O sea, darse cuenta de quererlo hacer es súper complejo, ¿verdad? Si la capa más gruesa es la de los traumas, por ejemplo, emocionales, producto de la violencia, de las familias, de la malnutrición, qué sé yo. Es terrible tampoco. Vicky, ¿por qué me habla de eso y no estamos en filosofía? Pues por eso. Porque cómo para... cómo entender para qué sirve la filosofía, ¿verdad? Y cómo entender que la educación formal en realidad no nos va a ayudar a resolver los problemas cotidianos. Y aquí hago otro paréntesis. Acabo de leer, voy a ver si yo lo tengo aquí a la mano y se los comparto en el... en el chat. Pues verán que dentro de mi función docente pues tengo que estar muy avivado, ¿verdad? Lo tengo en el WhatsApp. Perdón, me voy a activar mi WhatsApp para bajarlo y se los voy a poner ahora acá. Vamos a ver. Ahí está. Les quiero compartir, vamos a aprovechar este... Vamos a ver, aquí está. Claro, de pronto si usted es docente de instituto o... o ha trabajado en la educación, tal vez le haga más sentido este... este enlace que le voy a compartir. Ahí está. Pero le pido que cuando tenga un tiempo al terminar la jornada de hoy, este... léanlo. Compártanlo en el chat, por favor. Aquí se los voy a poner. ¿De qué les voy a hablar? Ah, ya hay comentarios. Luego leo los comentarios. Este es mi comercialito, ¿verdad? Me encontré este... Me compartieron, mejor dicho, también este... este artículo interesantísimo. ¿Verdad? La historia se llama La docente que aprobó a una alumna que no sabía nada. Yo cuando lo leí, yo pensé en ustedes, ¿verdad? Pensé en mí mismo. Pensé en todos los años que... que me he parado frente a grupos de personas o que yo he estado en el pupitre frente a otros docentes y que en realidad, pues... ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? ¿A qué le jugamos? Pues, claro, los puntos son muy importantes, por supuesto. ¿Verdad? Terminar sus semestres en orden es súper importante. Graduarse con honores es más importante. Que le den un premio por su maestría, por su... por su tesis, es aún más relevante. Pero al final de eso, ¿será que esa educación nos ayuda a resolver nuestros problemas? ¿Logramos al estar educados y formados convertir y transformar el mundo en el que vivimos, al menos? Este artículo habla de la historia de una maestra que... pues ahí hay detalles, pero en resumen, la maestra tiene que evaluar a una niña de 14 años en Argentina. Pero la niña pues no sabía nada. Entonces, la maestra, pues, un poco crítica, ¿verdad? Igual preocupada como lo estoy yo por... por... pues, por preguntarse qué más se puede hacer. se dio cuenta que la muchachita, pues, la chica no... no le atinaba, ¿verdad? Se imaginan ustedes que en su privado pudieran hacer eso, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, fulana, ¿estudiaste algo? ¿Sabes algo? ¿Llevaste el curso? Era de geografía el curso. Y la... y la niña, pues, muy... también muy temeraria, le contesta que no. Pero que va a contestar lo que puede. Se viene la maestra y es el momento donde reflexiona y decide hacer una cosa fabulosa. Y este relato es... es... es real. Ahí están las pruebas, ¿verdad? De la historia. Y la puede googlear también. Y entonces, decía la maestra, dice, bueno, para no perder mi tiempo y que, pues, su forma de ver la vida decidió hacer una cosa. Bueno, ¿qué sabes de geografía? Pues, sobre el lugar donde ellos vivían, me imagino que es como el... como el barrio, el municipio, ¿no? Y entonces, la niña empezó a decirle, sí, pero yo soy de Bolivia, le dice. Ah, bueno, entonces, ya sé, le dice la maestra. Ya tenemos, entonces, pues, dos actividades con las cuales te puedo evaluar. En la primera, quiero que me... le pone una actividad para que describa cómo es el lugar en donde... donde viven, ¿verdad? En la colonia, en el barrio, y la segunda actividad le pone a que describa, ¿verdad? La geografía y los datos relevantes del país donde nació, que es Bolivia. Y resulta que la niña, pues, escribe varias hojas, ¿verdad? Impecables, con información que la misma maestra incluso desconocía, válida. Y entonces, el ejercicio al final hace que la maestra provoque en la niña, ¿verdad? Es una transformación a través de la educación. La niña es promovida, gana el curso, porque demuestra que sabe. Pero, claro, no contestó lo que el sistema quiere que le pregunte, pero demostró que tiene conocimientos. Bueno, tal vez sea utópica la cosa, ¿verdad? Pero es interesante pensar, ¿verdad? Pensar que se puede hacer de otra forma. Claro, insisto, con esto no quiero que usted llegue el día de su examen privado a decir, mire, yo no sé de eso, pero pregúnteme de esto, ¿verdad? Porque dijo mi profesor de filosofía que así es la onda. No, ¿verdad? Dice, vamos a leer aquí unos comentarios. Lick, perdone, ¿los temas de su clase están en el libro? Obvio. ¿Y en la presentación? Obvio. ¿Y de dónde sale la presentación? Del libro. Dice Robert, yo pienso que la filosofía está en todo si analizamos a fondo el tema a pensar y empezamos a cuestionar muchas cosas que nos ocurren, que nos ocurren. Luego Alan dice, o también pensar en qué es el ser. Claro, Alan, a eso estamos llegando, ¿verdad? Pero no puedo yo aventarlos al agua de una vez, ¿verdad? Vamos pianito, ¿verdad? Primero hay que preguntarnos y cuestionarnos en lo que estamos en el día, ¿verdad? En lo que tenemos en lo inmediato. Y luego ir pelando esa cebolla y encontrarnos con las cosas que nos rodean y que nos hacen darle sentido a la forma en que vivimos. Karen dice, la filosofía nos enseña el por qué y para qué estoy, además de otras preguntas que surgen, soluciones o no soluciones, para llegar a cada conclusión o no, pero sobre todo eso nos lo enseña en la vida. Yo he escuchado de boca de un filósofo argentino famoso y también de otros españoles y hay uno que es gringo pero radica en México, Darín, Darín McNiff o McNabb, no sé cómo se pronuncia, y coinciden en una cuestión que aquí no quiero que se asuste Karen ni los demás compañeros. La filosofía no te puede enseñar nada. En sí mismo la filosofía no te puede enseñar nada. Es el individuo el que con una actitud filosófica ¿verdad? Exactamente va a poder aprender de diferentes formas. y entonces ¿para qué vamos a estudiar? Claro, porque es que hay un método. ¿Verdad? Son dos cosas, son dos planos, ¿verdad? El plano en el que nos volvemos digamos filosóficos, ¿verdad? Pero luego hay un plano formal, hay un método, ¿verdad? Hagámoslo ordenado, hagámos esta revisión, busquemos por aquí, preguntemos por allá y alcancemos algunas conclusiones ¿o no? A ver, Mariela Pelalta, levantaste la mano, dime. Estás muteada, Mariela. Bueno, si no vas a hablar entonces usa el chat. Dice entonces Rodrigo también, a mí me parece que la filosofía se hace reflexionar sobre la vida y quizás sirva para entender el entorno social. Sin el quizá, ¿verdad? Sirve para entender el entorno social. ¿Verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito, un poquito más. Dice, el aprendizaje se deshumaniza porque coercibe al educando como una máquina que responde a los lineamientos trazados por sus profesores o por el sistema. Página número 7. ¿Verdad? Miren que, que, esta otra línea también es, perdón, disculpe, un segundito. Hay comerciales por aquí, este bien no me interrumpan. Bueno, listo. Repito la frase, el aprendizaje se deshumaniza porque concibe al educando como una máquina que responde a los lineamientos trazados por sus profesores o el sistema. Yo les preguntaría aquí primero, antes de desmenuzar la frase, ¿y cómo se humaniza un individuo? Bueno, o sea, sé que soy humano, ¿verdad? Porque me puedo diferenciar de otras especies, pero, ¿qué me hace realmente humano? Dice aquí Pedrina, la filosofía nos hace o no conformarnos con lo que tememos sino ir más allá. Claro, nos hace pensar, ¿verdad? Nos obliga a pensar, nos permite pensar, nos muestra el camino para pensar. Mariela, de nuevo he levantado tu mano. ¿Vas a participar? ¿Hola? Bueno. dice Edson, vamos a ver. Pienso que el ser humano se humaniza a través del conocimiento que se va adquiriendo día con día. La filosofía nos hace cuestionarnos, dice Adam, gracias Edson. Efectivamente, una de las primeras cosas que nos permite o le permite al individuo digamos esa humanización que nos hace distintos de otras especies, por ejemplo, y lo vimos en comunicación, es el lenguaje, ¿verdad? ¿Y el lenguaje para qué sirve? Para trasladar nuestro pensamiento, nuestras ideas. ¿Y las ideas de dónde las obtenemos? Las obtenemos de la comprensión de la naturaleza, de lo que nos rodea, ¿verdad? ¿Y cómo aprendemos? ¿Verdad? Ah, pues uno va a la escuela, claro, pero antes de eso, ¿cómo aprendemos? A través de los sentidos, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que ocurre cuando aprendemos? Y esa es la gran pregunta y ahí es en donde entra la filosofía. ¿Qué puedo yo conocer? Esa es una de las grandes preguntas de la filosofía. Pero entonces, si el aprendizaje se deshumaniza porque concibe el educando como una máquina que responde a los lineamientos trazados por sus profesores o por el sistema, entonces, ¿para qué educarnos? A ver, dice Alejandra, yo leí que la filosofía significa amor por la sabiduría. Ah, ojo, una cosa es el significado etimológico de la palabra y que esto viene en el capítulo 1, ¿verdad? Otra es la comprensión de ese significado y lo que eso abarca y lo que eso provoca en el individuo. ¿Sí? Son dos planos complementares, ¿verdad? Pero efectivamente, la filosofía, filos, ¿verdad? y Sofos, amor por el conocimiento, por la sabiduría. Dice Karen, esa era mi duda. Oh, ya no me acuerdo cuál. Yo sé que uno aprende con el día a día, sin embargo, no tenía claro por qué entonces tener que estudiar filosofía. Claro, en principio porque es parte de tu programa, ¿verdad? Es esto que estamos leyendo acá, el sistema nos obliga. Pero cuando te das cuenta que la filosofía te es útil, te es inherente, te hace reafirmar tu condición de un ser humano racional, digamos que se vuelve entonces una experiencia, más allá de un curso, ¿verdad? Dice Odra, la humanización es darle el valor a la persona aceptándose tal y como es. Exacto. ¿Qué nos vuelve humanos? ¿Cómo es que podemos comprender, digamos, la persona que somos? ¿A través de qué? ¿Verdad? Arnoldo dice, el juicio, poder de decisión, eligiendo acciones, no necesariamente por instinto, supervivencia. Ok, la filosofía nos hace tener una mente más crítica. Sí, la filosofía abre el camino a eso. Al final, la comprensión crítica de lo que hacemos es producto de ese ejercicio filosófico, pero no necesariamente la filosofía en sí misma lo provoca, ¿verdad? Porque usted puede memorizar muchos datos, ¿verdad? Hay un enfoque que son los hechos históricos y los acontecimientos filosóficos y usted lo puede memorizar en una línea del tiempo, pero eso no necesariamente le va a dar a usted una praxis filosófica. Y ahí le recomiendo un libro. Vamos a ver. Dómalo, tengo. Aquí está. Ustedes que quieren ser abogados, ¿verdad? Teoría y praxis, estudios de filosofía social de Georgen Aderlas, ¿verdad? Estos son libros ya más densos, ¿verdad? Precisamente aborda este punto donde, pues, entonces, ¿qué es lo que yo realmente sé y cómo lo uso? A ver, hay cola, veo algunas manos levantadas. Dimas, ¿tenés la mano arriba? Licenciado, la filosofía nos da a entender, a conocer, porque, por ejemplo, la teoría dentro de nuestra vida la vivimos y la actualizamos. Lo que la filosofía nos da a entender es esto, que es el conocimiento que he obtenido, pero no actuar conforme el conocimiento obtenido, sino mi análisis, mi acción, ¿será que me dará un resultado mejor? Pensaría yo esa acción y no vivir conforme que en este rótulo encuentro este beneficio y porque está este beneficio, yo voy a actuar de esta manera. No, filosóficamente, bueno, si está este beneficio, pero si actúo de otra manera mejor, sería mejor para mí. ¿Pienso yo de esa manera, Alec? Bueno, interesante tu punto de vista, ¿verdad? No, digamos, pues aquí lo que tienes que hacer nomás es avanzar, es crecer, es poner a prueba, digamos, las cosas que en este momento consideras que te permiten posicionarte desde un puntito, ¿verdad? Y si eso te funciona, ¿verdad? Debe haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago, lógicamente, ¿verdad? Pero la filosofía en sí misma tampoco es como decírtelo como palabras, como se los traslado para que para que se comprendan en su dimensión correcta. La filosofía no es autoayuda, no te hace mejor saber de filosofía, ¿verdad? Sí te ayuda a entrenar el cerebro, ¿verdad? Sí te ayuda a entenderlo, pero es un cúmulo también de condiciones aparte y principiando por la de la actitud filosófica, pero no necesariamente te va a hacer mejor. Claro, su praxis constante, su análisis constante, el cambio constante, o sea, el punto es que si gracias al estudio filosófico y a la comprensión de la realidad, vos mismo te vas cambiando y te vas conociendo a sí mismo y sos, y mañana sos otro y pasado, ese otro es mejor que el de ayer, entonces está dando resultado. Pero nada tiene que ver con la con la visión individualista, digamos, de ser mejor que otros, ¿verdad? Sino que simplemente te permite una comprensión más amplia y que luego eso hay que insertarlo en la sociedad y por eso es que traigo a colación este, ¿verdad? Teoría y praxis, estudios de filosofía social de Jorgen Habermas, de pronto muy denso todavía para ustedes. Por acá pone Alan, Alan, vos tenés otra profesión, sos ya profesional, el arte de amar, dice, de Eric Fromm, supongo, ¿no? Entonces sí, efectivamente también, ¿verdad? Nos permite, de hecho, más adelante parafraseamos un poco a Fromm en el libro, ¿verdad? Jemsi dice, la filosofía es el esfuerzo por pensar, pensar mejor para vivir mejor. Claro, el buen vivir, ¿verdad? Y pues no se crean, no toda la vida para uno debe ser ni tan riguroso ni tan laxo, ¿verdad? Hay grises, ¿no? Hay grises. Dice, ¿qué página? Bueno, de nuestro libro, página 7. Dice, la filosofía también nos ayuda con la transformación del pensamiento y desarrollar un mejor análisis. Claro, básicamente, si ustedes quieren, entendámosla también como el inicio de nuestro entrenamiento mental. Si el cerebro, ¿verdad? Si lo entendemos como un músculo, y es el que permite que todo nuestro sistema funcione, pues entonces hay que cuidar ese músculo, hay que fortalecer ese músculo, ¿verdad? Este órgano que es el cerebro y eso lo hacemos con el pensamiento, con el conocimiento. Michael Steven dice, siempre he creído que la filosofía no se debe tomar a la ligera, que no es un pensamiento sobre las cosas, en cambio, es la conclusión de varias reflexiones sobre cada cosa que nos ocurre. De ellos nacen las corrientes de pensamiento y existen algunas que, según mi comprensión, nos puede o no ayudar a vivir. Por ejemplo, el nihilismo básicamente nos dice que nada importa y que nada vale la pena. Claro, de acuerdo con vos, Michael, exactamente. ¿Verdad? Podríamos, dice, Odra dice, ¿podríamos decir que la filosofía nos humaniza? Claro, exactamente, por ahí va el punto, ¿verdad? nos vuelve más humanos. No nos vuelve mejores, solo nos vuelve más humanos. Nos va a permitir comprendernos, conocernos, aceptarnos, transformarnos, ¿verdad? Bien, avancemos un poquito, un chacazaca, como ustedes me hacen darle vueltas a los temas. Y entonces, esto de la educación, dice, ¿qué tiene que ver con la filosofía? Desde el principio de los tiempos, la filosofía es una actividad liberadora. ¿Verdad? Una disciplina que crea mentes críticas, que siempre se plantean interrogantes, y que buscan incansablemente soluciones a los problemas más profundos, más importantes, más humanos. Como dice Totsi, la actitud filosófica provoca en el sujeto, la necesidad de preguntarse y aclararse el sentido y el valor de su existencia. El pragmatismo que domina en el mundo globalizado por mucho tiempo desdeñó la actividad filosófica, debido a que ésta no aporta riquezas ni resuelve problemas, problemas concretos e inmediatos. Sin embargo, la carencia de formación humanística ha dado como resultado un mundo en donde la persona se robotiza cada vez más y son fáciles presas de la publicidad engañosa, hedonista, consumista y alienante. ¿Verdad? Efectivamente. Y ahora aquí, pues aquí hay una cosa súper importante que es el enfoque de este curso y de este libro, ¿verdad? Que nos habla acerca de cómo la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, llegó a plantear la urgente necesidad de concebir a la filosofía como un derecho humano. ¿Cómo así? Claro, o sea, así como tenés derecho a ser libre, como tenés derecho a la educación, a la familia, a la alimentación, a la libertad de culto, credo, religión, también tenés derecho a filosofía. ¿Por qué? Porque te libera, porque te permite comprender el mundo. entonces, incluso existe el Día Internacional de la Filosofía, ¿verdad? Y hay todo un programa, ¿verdad?, global para incentivar el regresar al estudio de la filosofía. La filosofía, en los últimos 40 años, fue casi desaparecida de los centros educativos, imagínense, ¿verdad? y ahora, pues, se intenta, y en el caso de nosotros acá en la Facultad de Derecho, aunque somos Facultad de Derecho y es, digamos, por simple inferencia, pues, uno diría cuál es el rumbo que debe tomar un curso de filosofía en Derecho, quisimos, digamos, hacer hincapié en este aspecto que es mucho más valioso, porque es integrador y le va a servir a usted en su vida, y es en donde entonces luego va a poder montar todo aquello técnico y específico que va a ir aprendiendo. Dice en la página 8, la filosofía puede ser tenida por una escuela que educa a los seres humanos para alcanzar libertad intelectual y ética, intelectual y ética ilustrada, ayudándoles a mejorar sus capacidades de reflexión crítica, formación de juicios independientes, razonamiento y argumentación bien fundados. Entonces, básicamente, en mi curso también vamos a hacer un esfuerzo por trabajar las competencias filosóficas. Los invito a que lean el programa del curso, ¿verdad? Si alguien es tan amable de entrar a la página de la facultad, copiar el enlace y ponerlo acá, se los voy a agradecer. ¿Verdad? Y en la dosificación, en la rúbrica que trae, ahí vienen, digamos, las competencias, ¿verdad? Y el alcance que vamos a tener y la evidencia de cómo estamos alcanzando algunos temas. Por supuesto, un curso de 12 o 15 clases que básicamente se reduce a eso, a unas 12 o 15 horas no pretende que usted salga filósofo, ¿verdad? Gracias a... Pretenderá al menos que usted haga una base para iniciar, ¿verdad? Y para que luego cuando vaya montando todo su estudio, pues, tenga campanadas lógicas, ¿verdad? Sobre puntos que son clave. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, no sé si los estoy confundiendo o vamos bien con el hilo, me llevan el hilo de la conversación. Sí, licenciado. Excelente, casera. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de las competencias filosóficas. Vamos a ver, no se me pasó ningún comentario. Dice Steven, jaja, ah, ah, ¿creías que era fondo? No, son mis libreras, muchas. Y tengo otros cuatro en frente mías, ¿verdad? Comparto con mi esposa el estudio y tenemos, pues, tenemos una biblioteca que le damos uso cotidiano, ¿verdad? Cuando hablamos de competencias filosóficas, ¿verdad? estamos hablando básicamente de habilidades. Vamos a la página ocho. Habilidades que debemos pues, conseguir. ¿Y por qué, verdad? ¿Y para qué? Bueno, acabamos de dar por ahí un viaje algo revuelto sobre el por qué, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo me consigo, cómo hago yo para tener esas capacidades? ¿O cómo sé yo si ya las tengo o no? ¿Verdad? Con este texto y con este curso, como se los decía, no pretendemos que ustedes, incluso yo mismo, nos volvamos filósofos. Y mucho menos tampoco pretendemos un desarrollo intensivo, ¿verdad? Acucioso de las corrientes filosóficas, ¿verdad? O sea, aquello de pasar una vida entera peleándonos entre 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 teorías, ¿verdad? Tampoco. Es una, va a ser una revisión abuelo de águila, ¿verdad? De las corrientes, va a ser, digamos, una inmersión para iniciarse en el mundo de la filosofía que motive de pronto reflexiones, reflexiones humanas al alcance de su conocimiento y que ojalá sirva para poderse, digamos, iniciar en una tarea ardua que es el autoconocimiento y es la, digamos, la comprensión de las autolimitaciones y de la visualización de a dónde quiero llegar. Y a medida que usted va abandonando, ¿verdad? Sus limitaciones autoimpuestas o socialmente impuestas y va no reaccionando sino reflexionando y transformando, ¿verdad? A pesar del sistema, con seguridad, su profesión usted la va a poder desarrollar de manera ética, de manera humana, integrada a usted y no usted al sistema, no sé si me entiende. Claro, al sistema hay que torearle, usted necesita trabajo, usted por eso quiere ser abogado, ¿verdad? Quiere andar en una Homer, quiere andar en una Land Rover, quiere tener casa en el puerto, quiere tener casa en Miami, quiere, no sé, quiere comerse el mundo y está bien, ¿verdad? Pero para llegar entonces ahí a ese punto, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Dice, Kant, uno de los filósofos más trascendentes de todos los tiempos planteaba que es imposible aprender filosofía. Ah, con esto me siento más tranquilo al escuchar a los otros profesores de filosofía y eruditos filósofos, ¿verdad? Que al final concluyen que la filosofía no te enseña nada, ¿verdad? Lo que puede aprenderse es a pensar filosóficamente. Ah, esto me gusta más, ¿verdad? Kant. Entonces, eso está bonito. Lo que podemos alcanzar entonces es a aprender a pensar filosóficamente. ¿Y cómo sé yo si sé o no sé pensar filosóficamente? Les pregunto a ustedes, a ver, alguien que quisiera participar, porque yo siento que es porque baso mi vida en mis criterios, en mis pensamientos y pues los aplico, los respeto y me abro a recibir nuevos pensamientos, nuevas ideas y a vivir nuevas experiencias, también no vivir como en un mundo tan encerrado como dice usted, de lo que es pues la sociedad, ¿verdad? pero ¿y cómo sabemos que lo que sabemos está bien y que lo que pensamos es nuevo y que entonces con eso estamos abriéndonos o tenemos una sensación de avanzar? ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Yo siento que la experiencia es la que nos va dando eso, como lo que vamos viviendo en los días. Ok, cuestionando todo, dice Núria y lo pone con mayúsculas. Gracias Cintia, gracias Núria. ¿Alguien más que quisiera reaccionar a esta parte? Les recuerdo que ahora estamos tratando de dibujar entonces las competencias filosóficas, o sea, aquellas habilidades que nos van a permitir crear un pensamiento filosófico y partir de una idea que varios filósofos y profesores y gente que enseña filosofía comparten como conclusión que en sí mismo la filosofía no te enseña nada, pero hace una cosa que es más importante, provoca que tu cerebro piense, ¿verdad? Entonces, ¿hay una paradoja ahí o no? Vamos a ver, es decir, dice, el estudio de la filosofía debe servir como base para fundamentar una actitud crítica y el deseo por profundizar en el aprendizaje para encontrar un sentido más pleno de la vida. Sentido pleno de la vida. Actitud crítica. Vaya, pues, vayan a googlear ahí qué es eso de actitud crítica y qué es eso de sentido pleno de la vida y me van contando. Vamos a abrir el micrófono. Veo manitas. Ahorita les doy la palabra. A ver, don Dimas primero. Adelante. Sería como tener la base principal. Serían tres bases. Tener la crítica, el diálogo y la creación. Y la creación. Enfoco esto. Te portaste. Estará bien. Estará bien. Lo que yo pienso son tres tres formas. La base y la crítica, el tener el la forma del diálogo y después de esto pues ya vendría la creación. Estará bien mi entendimiento. Me gusta que estás leyendo el libro. Sí. Es una ruta, ¿verdad? Pero no es una receta. Ojo. Y tampoco una va después de la otra. Tampoco hay, digamos, hasta que alcances una, entonces luego viene la otra. No funciona así nuestro cerebro, ¿verdad? Y no funciona así la sociedad y menos el universo. Si una cosa ahora hemos aprendido con el avance de la ciencia es que el orden del universo es el caos, ¿verdad? Y entonces en ese caos esto que vos dices es importante, ¿verdad? A ver, ¿lo puedes repetir? ¿Cómo es que lo dijiste? Dimas, me gustó tu deporte. A ver. Primero, tener el concepto de la crítica. Después, el poder dialogar y después la reacción, la creación. Pero, me enfoca todo lo que usted está diciendo porque como base sería lograr encerrar una para reaccionar y lograr encerrar las demás que sobrevendrán. Bueno, si por encerrar digamos, querés decir comprenderlas, ¿verdad? y que eso sea y que eso sea forme parte de tu manera de ser y de entender el mundo, pues sí, ¿verdad? Pero, digamos, también encerrar es limitarnos, ¿verdad? Pero, pero, digamos, vas armando ahí un rompecabezas, ¿verdad? La actitud crítica de que nos están ayudando ya los compañeros que que han escrito la tarea, ¿verdad? Tal vez no sería no sería encerrar, sino que lograrlas comprender para para desarrollarlas, para darla, para expanderlas. Muy bien. Pues sí, porque se trata de cuestionarla, cuestionarlo todo, aprender de todo, ¿verdad? Y luego se trata de saber aprender a comunicarlo todo y entender al otro. Y entonces, ahí, ya caemos al tercero que vos decís, viene el momento creativo, la transformación. Estamos, estamos dando saltos, está importante el comentario, ¿verdad? A ver, vamos a darla, gracias Dimas, vamos a dar otra, otra, otra manita. Alan tiene la mano arriba. Buenas noches, Lick, no sé si me escucha. Fuerte, claro, adelante. Lick, mire, fíjese que, bueno, aparte de tener un pensamiento crítico en temas sociales, experiencias vividas y todo eso, siento también que nos ayuda a explotar un poco más el pensamiento en lo de la naturaleza. Yo lo voy a comentar, bueno, una pequeña experiencia que viví, yo estaba sentado en un parque y en ese parque había un hormiguero, pero había una hormiguita que se metió en un agujero y no podía salir, entonces otra iba caminando como alrededor de ese agujero y no sé cómo, siguió caminando, pero al momento regresó y fue a ayudar a la otra a salir de ese agujero, entonces yo me puse a pensar cómo es que los seres que no tienen pensamiento reaccionan de esta manera, o sea, ¿por qué la naturaleza es así de diferente? Ahí sí que cómo funciona todo eso, ¿verdad? Entonces, yo siento que también ahí entra la filosofía cuestionarse en esos eventos tan pequeños e insignificantes que suceden en la vida humana y en la naturaleza, ¿verdad? Gracias. Gracias, Alan, por compartir. Pues, digamos, en tu experiencia destaco yo una actitud de la observación, ¿verdad? Y un poco como vimos en el video de ayer y si les dio curiosidad y googlearon y vieron un poco acerca del Giordano Bruno, pero también entonces vamos a tener que llegar a otro filósofo que es Baluch Spinoza, ¿verdad? Spinoza, Spinoza, que precisamente, ¿verdad? ven en la naturaleza, ¿verdad? el orden, ven en la naturaleza, la creación, ven en la naturaleza, entendía esta como el conjunto de organismos y de sistemas que coexistimos, el desarrollo de la vida misma, ¿verdad? y por eso cuando a Einstein le preguntan, ¿verdad? Esa es la triada y famosa frase que si cree en Dios, él contesta sí, yo creo en el Dios de Spinoza y vayan ustedes a googlear a ver qué encuentran ahí, ¿verdad? Entonces, es interesante tu relato de la hormiguita y efectivamente la naturaleza tiene sus secuencias, tiene sus definiciones, tiene su forma de desarrollarse, ¿verdad? De reaccionar, de instintivamente, ustedes saben que las hormigas son ciegas, ¿sabías? y que las hormigas se comunican a través de un ácido que van secretando y se siguen y que incluso entre las hormigas hay hormigas que esclavizan a otras hormigas, o sea, nosotros los humanos le damos esa connotación, pero hay hormigas de otra, de otro grupo de hormigas, de otra especie de hormigas que esclavizan a otras y las ponen a trabajar, ¿verdad? O sea que entonces hay que cuestionarse, sí, tan linda la hormiga y la otra la ayudó y lo que hizo, pero ¿cómo funcionan las hormigas, verdad? ¿Por qué hizo eso, verdad? En fin, gracias por el aporte. Bien, ya casi vamos a terminar compañeros, ya vamos casi sobre el tiempo y vamos a avanzar un poco. ¿Qué hora es? Ah, y media, estamos bien. Vamos a ver si hay comentarios. Sobre la actitud crítica, dice Junior, se visualiza a lo largo de la historia gracias a la curiosidad deseo y admiración, dice. Karen, dice, el sentido de la vida está profundamente mezclado con las concepciones filosóficas y religiosas de la existencia, la conciencia y la felicidad y afecta mucho a otras cuestiones tales como el significado simbólico, la ontología, el valor, el propósito, la ética, el bien y el mal, el libre al del río. Bueno, sí, claro, a muchos de estas que encontraste aquí, Karen, las vamos a ir conociendo como las preguntas filosóficas, ¿verdad? La actitud crítica, dice Damaris, es sinónimo de vivir despierto, en alerta, no habituado al mundo, sino en constante inconformismo. Sí, claro, pero el inconformismo no es porque no esté conforme con lo que soy y con lo que tengo, sino que el inconformismo es, ¿verdad? Y por eso es que salió después el nihilismo, el existencialismo, ¿verdad? Y las distintas corrientes que tratan de dar respuesta, de comprender, ¿verdad? Una forma distinta de entender el mismo objeto que es la vida, ¿verdad? Objeto de estudio, pues, ¿verdad? Pero esto del inconformismo, pues, para mí regresa a ser al cuestionamiento, o sea, no es que no me guste vivir como vivo ni ser quien soy, pero siempre me gusta averiguar qué más hay y qué más puedo ser, ¿verdad? Y qué puedo conocer. Entendido así, entonces, sí es inconformismo. Dice Robert Pereira, ¿alguien sabe por qué existe? Pues, ¿es sarcasmo, es retórico? ¿O realmente es filosófico? Robert, ¿querés participar, nos querés contar? ¿Vos sabés por qué existís, Robert? ¿Vos sabés por qué existís, Pues, hay formas de ir dándole respuesta a tu pregunta, Robert. Yo me tomo en serio cada participación que van poniendo y trato de, pues, de conducir, ¿verdad? Y de encontrar cómo tener referencias concretas. Pero a la pregunta, ¿alguien sabe por qué existe? Habría que preguntarse por qué existe qué, quién, ¿verdad? Belia dice, el psicoanalista Eric Fromm, el sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno mismo. El arte de amar, eso está en ese libro. Como experimentamos cada una de las horas y los días, de los meses y los años, moldea el propósito de nuestra existencia y este, a su vez, es el responsable de sentir plenitud. Robert dice, trata de, claro, ¿por qué existo? ¿y por qué te interesa saber por qué existís? ¿verdad? Existo porque tengo un propósito en la vida, dice Cintia. ¿Y cuál es ese propósito, Cintia? ¿Es exclusivo tuyo o todos los humanos tenemos un propósito y que pudiera ser compartido? Dice Ruth, eso es de acuerdo al pensamiento propio, cada quien tiene un criterio, ya sea por religión, creos y demás, por supuesto, ¿verdad? Por eso les ponía el ejemplo de la cebolla. Entiendo que el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de dudar sobre las verdades que se tienen desde el conocimiento cotidiano. Exacto. ¿Cómo conocemos? Esa es la otra pregunta. Entonces, con este material, con este libro y con este curso, pretendemos desarrollar la competencia crítica, que es una competencia filosófica, que se relaciona con la búsqueda del pensamiento autónomo. fíjese pues, ¿qué es eso del pensamiento autónomo? ¿Se han dado cuenta en apenas casi una hora que llevamos de estar conectados y como 40 de estar hablando, cuántos conceptos nuevos o cuántos términos le estamos dando vueltas, ¿verdad? ¿Será que usted en su cotidiano, en sus reflexiones cotidianas, usted se permite este nivel de avance de su cerebro, ¿verdad? De expandir aquello que usted cree saber, por lo menos en estos 40 minutos me siento satisfecho que lo hemos sido ¿verdad? Así es. Dice, Stephanie dice, yo considero que existimos porque cada uno tiene un propósito al venir acá, si no fuese así, no existiera tantos matemáticos o filósofos. Es mi pensamiento y mi opinión, dice, con símbolo. Claro, ya en el capítulo 1 vamos a hablar acerca de dónde vienen las opiniones, ¿verdad? ¿y de dónde viene el pensamiento? Ok, Junior dice, el sentido pleno de la vida es individual, no se trata de objetos autoimpuestos, sino de un autodescubrimiento. Claro, por eso comencé con la imagen de este monje Bruno descubriendo el cosmos, ¿verdad? Según existimos para amar y adorar, claro, pero eso es una visión de una religión y aquí queremos nosotros ahondar en en el pensamiento, en lo que podemos conocer, no en lo que nos dicen que creamos, ¿verdad? Bien, hay una película, a mí me gusta siempre hablar de películas también para irle poniendo sentido al rol, ¿verdad? hace poco estrenaron en Disney, estrenó una película, disculpe que les hable de Disney, se llama Soul la película, ¿verdad? perdónen esta hay problemas con el internet hoy si ya la vieron vuélvanla a ver pero ahora vuélvanla a ver a partir de esta conversación que hoy hemos tenido y de estos conceptos que hay si no la ha visto por favor vaya y mírela pero mírela con estos ojos que hoy usted está estrenando ¿verdad? Bien, creo que aquí ya estamos por terminar como diría Sagan gracias por traer a Sagan somos la forma del universo de autoconocerse muy bien por supuesto el club de los poetas muertos también es una buena película bien pero empecemos por los dibujitos animados que igual es profundo ¿verdad? y luego les voy a ir llevando por algunas otras películas y series que ayudan a que usted cuestione las cosas ¿verdad? bien compañeros les voy a agradecer que para la próxima semana tengan ya su material que lo consigan de la forma que puedan hoy apenas avanzamos las primeras páginas 7, 8 y 9 y aún no terminamos quiero ver bueno terminemos esta parte hablábamos de la competencia crítica que se relaciona con la búsqueda del pensamiento autónomo se fundamenta en la necesidad de hacer de la razón el instrumento privilegiado para las interacciones sociales ¿verdad? que difícil ¿verdad? como relacionarnos con el otro desde una forma en donde yo puedo comprender o de donde yo creo comprender y utilizar la razón pero frente a un grupo que es que es amplio y que son muchos ¿verdad? que no la ven y que no la entienden ahí Facundo Cabral tenía un dicho para eso no sé si alguien es fan de Facundo Cabral y lo encuentra y da qué dicho es este ¿verdad? que cómo se refería él en esta parte se los dejo de tarea ¿verdad? dicen al logro de esta competencia está destinada la unidad número uno ¿verdad? que también es pretencioso ¿verdad? aunque es un reto que esta competencia crítica usted la logra empezar a alcanzar al finalizar el capítulo uno y entonces esto es que usted pueda tener un pensamiento autónomo eso significa que usted sea capaz de analizar reflexionar un poco como me gustó el ejercicio que hizo Dimas ¿verdad? reflexionar analizar crear algo así fue como dijo ¿verdad? muy muy interesante hay una manito levantada vamos a ver ¿quién es? no ya no hay bueno pensé que había dice Edson ¿por qué será que la mayoría de filósofos no cree concretamente en Dios? Spinoza dice que no existe la providencia y que para todo existe una causa tanto para su existencia si es que existe como para su inexistencia si no existe es compleja la respuesta a Edson y no la tengo en el caso de Baruch Spinoza habría que decir primero el contexto él es un judío que se traslada a donde está en Amsterdam ¿no? y finalmente él es formado ¿verdad? en los estudios en la manera en que un judío yo no soy judío no conozco nada de eso pero en la manera en que tradicionalmente se forman con sus costumbres y con su línea de pensamiento y su dogma ¿verdad? pero luego llega un punto en donde él tiene curiosidad donde él cuestiona las cosas y entonces va teniendo también revelaciones ¿verdad? más adelante vamos a ir hablando con más información y con más datos y otros recursos ¿verdad? estos son temas que aunque son emocionantes no los tomen en la ligera y mucho menos lo hagan para querer desmitificar o querer comprobar cosas ¿verdad? háganlo por curiosidad háganlo por interés real de conocimiento y después vendrán entonces las quebradas de cabeza para desmitificar o comprobar cosas a ver don Dimas yo pienso que le planteamos y le planteamos y no nos va a dar una respuesta concreta sino que en si se encierra la clase dentro de qué es lo que pienso yo de lo que la teoría me está dando a conocer no sé si estaré bien sí bueno ni sí ni no o sea es como te digo Dimas es lo que explicaba desde el inicio es que es que la filosofía no se trata de la respuesta se trata de la pregunta y por eso no hay única una única y definitiva respuesta ¿verdad? y ya casi por terminar luego nos habla el libro de la competencia dialógica bien aquí se está mostrando un poco la línea que el mismo Dimas él anotó ahí producto de sus lecturas y reflexión ¿verdad? la competencia dialógica se refiere a la capacidad de construir conocimientos a través del diálogo hablando se entiende la gente la oralidad con la que crecemos ¿verdad? un muchachito yo me acuerdo un ejemplo que un profesor me dio ¿verdad? ¿cómo aprende un muchachito el mundo? cuando está tuto en la espalda de la mamá que tiene que lavar que tiene que cocinar que tiene que perdonen el ejemplo si quieren en esta época pues machista ¿verdad? pero es que es la mamá la que históricamente lleva a cuestas literalmente a los hijos hasta ahora pues que algunos papás compartimos digamos los roles y tenemos otra otra forma pero aquí el ejemplo es aprende de la mamá escucha de la mamá ve cómo la mamá resuelve sus problemas o ve cómo hace los conflictos y luego lo reproduce y sobre eso se monta la educación formal y hablamos un poquito de eso y entonces tenemos una sociedad como resultado es hay que pensar ¿verdad? que hablamos con nuestros hijos que hablamos entre nosotros como adultos frente a los niños por ejemplo muy importante dice Ruth yo creo que los filósofos que no creen en Dios es por conveniencia a sus propios pensamientos ay Ruth Yesenia Yantucci no nos da tiempo hoy para desmenuzar tu comentario pero lo tendré presente ¿de acuerdo? bien Junior dice Sefardí Baruch Espinosa tenía una interpretación panteísta ahí nos estás abriendo la otra puerta a Junior ¿verdad? ¿por qué solo un Dios? ¿en qué momento dejan de ser todos los dioses y es solo un Dios? ¿por qué? ¿por qué ganaron? ah porque es el Dios verdadero ¿verdad? entonces aquí bajo esa línea de pensamiento inmediatamente abajo lo que dice Yesenia por conveniencia pues no lo sé yo tampoco he encontrado esa respuesta ¿verdad? aquí Michael dice para ti es algo malo el no creer para ti o sea para mí o para quien lea esto no cada quien tiene 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 libre albedrío para creer o no creer pero lo importante es que primero debe conocer dice Karen sí porque los hijos son el reflejo de los padres no sé los hijos efectivamente son unas esponjas ¿verdad? pero no sé si necesariamente son yo tengo dos hijos y pequeños precisamente y estoy en la jugada de enseñarles de la vida ¿verdad? entonces no sé si necesariamente son 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 reflejo ¿verdad? pero pero sí son absorben ¿verdad? cada quien su creencia yo sí creo en Dios pero respeto cada creencia es que no estamos hablando de creencia ¿verdad? ese es el punto que no es una gran cebolla ¿verdad? entonces conforme logramos pelar capas empezamos a comprender que hay hechos históricos hay hechos filosóficos hay cultura hay conocimiento hay desarrollo y evolución histórica hay evidencia de cómo la humanidad ha transitado en estadios y y cómo en este estadio y en esta forma pues tenemos al alcance cierto conocimiento ¿verdad? claro Alan pero desafortunadamente el curso no no va a pasar por la ontología ni por la metafísica no nomás lo vamos a mencionar para precisamente no desgastarnos en esto porque no nos conduce a ningún lado jamás un curso de filosofía puede contra una creencia ¿verdad? y además lo que nos interesa es formarles capacidades para que ustedes avancen en su carrera profesional dice ¿tenemos prejuicios con la filosofía a nivel universitario? sí y muchos y eso es lo primero que logramos al leer quitándonos ese prejuicio para llegar a alcanzar las competencias gracias Nuria me gusta tu comentario Mariana Trujillo dice en parte el libro que dice incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo y sus problemas y fomenta reflexión sobre los valores y principios me podría dar su interpretación porque yo lo interpreto cuando alguien cuestiona lo llama rebeldía es que claro cuestionar es ser rebelde ¿verdad? defender lo que es producto de la razón lo que es ético y correcto es también ahora ser rebelde ¿verdad? así que incrementar esa capacidad crítica para entender y cuestionar al mundo significa esto que estamos hablando que nos vamos deshaciendo de esas capas de la cebolla nos vamos quitando ¿verdad? para tener esa amplitud de conocer para entender ¿verdad? y luego dice fomenta la reflexión sobre los valores y principios y esa es otra cosa de fondo cuando hablamos de valores y principios de qué valores y de cuáles principios hablamos porque ahora pareciera que de acuerdo a la libertad de mercado y al modelo de estado en el que vivimos los valores y principios tienen otra forma o tienen una forma distinta ¿no? bien ya hoy sí ya casi por terminar pero tengo manitas levantadas Karen Marroquín sí licenciado buenas noches en cuestión de lo que yo había puesto de que los hijos son el reflejo de los padres por lo menos yo sí ya tengo hijos más grandes entonces el mayor tiene 22 años pero yo le puedo decir que yo he visto los frutos en ellos pues de las de lo que yo les he inculcado entonces tal vez cuando son chiquitos es un poquito menos ¿verdad? yo entiendo de que cada quien pues tiene su pensar pero yo le digo a nivel personal sé que hay mucho que tengo que aprender pero por lo menos en mi familia sí he visto yo en el fondo ellos siguen lo que yo les he inculcado y espero que así siga pero y ahí está la incógnita ¿verdad? de que como usted decía realmente si van a ser o no el reflejo de los padres pero por lo menos en el tiempo que he estado sí sí lo han sido por eso fue que yo expresé eso pero igual cada quien esa experiencia también he visto conozco personas que pues tal vez papá o mamá fue de una forma y resulta que los hijos nada que ver entonces ahí también está otra de las preguntas ¿por qué entonces no en todos es igual? o ¿por qué no es igual en todos? pues pero cada quien va descubriendo eso depende de su hogar por eso fue que yo expresé eso gracias Karen bueno no voy a entrar a hacer comentarios de tu comentario porque ya no nos daría tiempo hay mucho que hablar sobre crianza sobre educación sobre valores sobre ética sobre moral y de eso se trata el curso sobre si un hijo eso no es un reflejo de uno lo cierto es que un hijo también es un ser individual o sea es un individuo es una persona humana ¿verdad? y que lleva un proceso y que necesariamente los humanos tarde o temprano tendremos que tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestras propias vidas entonces ¿hasta dónde nos sirve ese reflejo de alguien más? y esta es una actitud crítica no te estoy criticando a ti a tu forma de vivir solo estoy haciendo el ejercicio de una competencia crítica de cuestionarlo todo ¿verdad? bien quedémonos hasta ahí les agradezco por favor de su atención les pido que consigan sus recursos didácticos avancemos la lectura sería buenísimo que para la próxima clase se hayan leído el capítulo 1 para que podamos avanzar ¿verdad? ah se me quedaron me están reclamando algunos algunos comentarios Bayron dice dice que vio un video sobre un científico y un pastor o sacerdote y ambos llegaban a la conclusión que lo mejor era estar en los caminos de Dios y hacer el bien creer en un Dios es subjetivo la mayoría que tiene prejuicios pues la filosofía es porque se niega a ir más allá de sus sentimientos denso también dice siento que para poder tratar estos temas se tiene que tener mucha mente abierta también es cierto cierto pero déjemelo en hacer el bien no creo que haya nada malo con eso muy bien ahí estamos que nos pasen una excelente noche nos vemos buena noche licenciado gracias gracias